Mi presión, mi libertad, la oscuridad y mi lucero Máscara de brisa y tempestad, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, su invierno Que en esta seda que tendrás, tan cerca de mi yo Amante del amor, quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda, beberme tu pasión Amarte en yo, amante del amor Mi placer y mi dolor, mi sensación y locura No ha sido todo para mí, amor violento Ternura, amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda, beberme tu pasión Amarte en yo, amante del amor A fuego lento, yo te quisiera amar Amante del amor Amante del amor Quiero quererte dulcemente Y beso a beso hasta vencerte Muy poco a poco, profundamente Amante del amor Amante del amor Amante de la luz Amante de la luz Hoy puede ser Estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad Un abrazo tuyo Cómo me duele saber Que esto es algo que yo soy Nos desgarramos de placer Una promesa que da Nos juramos lealtad sin testigos Hoy prometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Mi vida la dejé Un sueño que soñé Ayer 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 Nos desgarramos de placer Una promesa que da Nos juramos Nos tratan sin testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos El alma El alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Hoy me doy cuenta que te amé Hoy me doy cuenta que te amé No se me está pasando No se me está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Quien no oye en la playa No me dejes de amarte Algo entre nosotros no va bien No me amas 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 No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo un al desante No siento tan distinta Pues hay dentro de ti Otra mujer No sé 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 Ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé Ya no sé No sé No sé No sé Sí 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 No sé qué está pasando No sé No sé No sé No sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos para arriba todos! ¡Venga, venga para arriba! ¡Eje! ¡Conmigo! ¡Venga conmigo! ¡No me dejen solo! ¡Eje! ¡Sigue! ¡Venga! Cuando calientas yo aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Si tus besos me estremezco Cuando calientas yo aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me celebra el sol Oh, 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 oh ¡Qué lindo estoy! Cuando calientas yo aquí en la playa Cuando calientas yo aquí en la playa ¡Venga, vamos para arriba! Cuando calientas yo aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Cuando calientas yo aquí en la playa Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio ¡ES teależyo! ¡Qué lindo estoy! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!